Bueno, vaya con Dios, Luciana. Y recuerde decirle a su marido que le ayude al coger grandes pesos. ¿Qué está haciendo aquí? Esperarte. Tenemos que hablar. Pero yo con usted no tengo nada que hablar. Y si tienes que hablar, te guste o no. Vamos a ver las caras todos los días. Mejor será que lo aclaremos de una vez. Bien. Diga lo que tenga que decir y terminemos. En primer lugar, y aunque yo no tuve nada que ver, quería pedirte disculpas por el espectáculo que montó ayer Francisca en la plaza. Si no fue su culpa, no tiene por qué excusarse. No, no debiera. Pero me sentí mal al vernos a ambas en medio de una trifulca que no nos habíamos buscado. Y en segundo lugar, puedes estar a malas conmigo. Pero yo no he hecho nada que se me pueda echar en cara, al menos a ti. Lo único que hice fue yacer con el que era mi prometido. Sí, y ese es mi único pecado. No es a usted a quien yo reprocho nada. Bueno, entonces, ¿a qué huye? No estoy huyendo de nadie. Pero escojo junto a quién quiero estar. Y supongo que comprenderá que después de lo que nos ha pasado, tenerla a mi vera no es un trago fácil. Así que se me disculpa. Pepa, ¿estás bien? Sí, no es nada, es... Me habrá bajado la tensión por el acaloramiento. ¿Estás segura que eso no es eso? Puedo reconocerte si quieres. No, no es menester. Pepa, yo sufro esos vahitos desde que estoy en cinta. Bien, pues entonces coma pan seco antes de levantarse de la cama. Con Dios. Pepa. Cristina. Espera, espera un momento. No, no es momento. No, no es momento. No le va a ser fácil asumir la situación. Ni a ella ni a nadie. O acaso para ti va a ser llevadero. No, no lo será, pero saldré adelante. Es una pena que nuestros embarazos, que suelen ser motivo de alegría, ahora lo sean de tristeza. ¿Nuestros? ¿De qué hablas? Nuestros, de Pepa y mío. Pepa no está embarazada. Es que no te lo ha dicho. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo contó ella? No, pero lo di por hecho. Soy médico y mujer, Tristán. No creo estar errada al decir que Pepa está embarazada.